En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra a obedecer. Y tu ley en nuestra vida, ante el mundo hay naldecer. Bendiciones para todos amables televidentes, radio oyentes, internautas, en este día jueves 3 de diciembre. Bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Es un gusto saludarles y agradecerles también que nos permitan llegar hasta sus hogares para compartir con ustedes este estudio. Y como lo he venido diciendo, este próximo sábado estaré en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día a los Tres Ángeles de la ciudad de Houston, Texas. Allá en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020, en el Templo Pentecostés Los Lirios. Allí, mis hermanos, les esperamos a todos aquellos que deseen adorar a Dios con nosotros. Este santo sábado Dios nos está convocando a que nos juntemos y exaltemos su santo nombre. Vengan amables televidentes del canal 51.2, vengan a la dirección que les acabo de mencionar y adoremos juntos a nuestro Dios. En la tarde, a la puesta del sol en el comedor, nuestra librería de Los Tres Ángeles estará con los libros del Espíritu de Profecía, materiales de obra misionera, también libros de salud, Biblias con comentarios del Espíritu de Profecía, estará disponible para aquellos que deseen comprar. Ojalá que nos podamos ver allí, mis hermanos. Siempre estoy diciendo a partir del miércoles en cuál iglesia estaré predicando, para de alguna manera, pues, animar a nuestros televidentes a que nos acompañen. Bueno, después de haber dado esta bienvenida y saludado a todos ustedes, procederemos al estudio de hoy, pero antes presentando a mis hermanos que siempre me acompañan. Hermano Carmelo, bienvenido. Muchas gracias, don, nuevamente. Aquí es un placer, verdad, estar aquí. Ya me siento en casa cada vez que vengo yo por acá. Y qué hermoso porque vengo a recibir bendiciones, hermano. Espero que ustedes también reciban las bendiciones a través de la televisión, a través de la radio, que nuestros problemas y necesidades podamos ponerlas en las manos del Señor y que estas lecciones sean de ánimo, sean de crecimiento en nuestra vida espiritual. Amén. Igualmente, hermano Tony, bienvenido usted también. Sí, gracias, pastor. Y también, igual que el hermano Carmelo, doy gracias a Dios por estar aquí, delante de ustedes, compartiendo esta palabra. Y también estoy contento porque ya me estoy aprendiendo los caminos de aquí de Dallas, que se me hacía un enredo, pero ya, ya con estas veces que he estado viniendo, ya me estoy dando idea de cómo se conectan. Bueno, pero en sí, la invitación sigue en pie, hermanos. Debemos de conectarnos con el Señor y para eso son los estudios de la Escuela Sabática. Te invito a que tú que ya perteneces al pueblo de Dios, no lo hagas a un lado. Haz de la lectura, del estudio de tu palabra, de su palabra, todos los días. Y si tienes familia, con tu familia. Amén. Vamos a orar. Hermano Tony, por favor, haga usted la oración. Señor Dios Santo y Poderoso, gracias, 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 padre, te doy por esta oportunidad tan grande que me das de estar aquí, señor, delante de tu presencia, al igual que el hermano Carmelo y el pastor, y Pati también en los controles. Bendícenos, padre, que todo sea para gloria y honra de tu nombre. Y sé con todos los que escuchan, todos los que miren, por el medio que sea, que tu bendición nos alcance y que podamos sentir, señor, tu presencia y que esto sea un alimento sólido para fortalecer nuestra fe. Amén. En el nombre de tu Hijo precioso, Cristo Jesús, nuestro Salvador, lo suplicamos. Amén. Amén. Continuando con este tema maravilloso de lo que es el reino de Dios, bueno, estamos disfrutando el reino de la gracia desde ya, y esto nos dice que lo que va a venir será mucho más grande y hermoso, como es el reino de la gloria. Pero como lo que está en este momento, como repito, es el reino de la gracia, todavía vamos en este día jueves a hablar de ello. El reino de la gracia establecido es el título para este día de la lección, siempre bajo el título general de la semana que ha sido Jesús Habla de su reino. Bueno, hermano Carmelo, ¿cómo hizo Dios para establecer su reino de la gracia? Bueno, aquí vámonos a la Escritura, a lo que dice el Señor en su palabra en Romanos. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, porque apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es que, hermanos, esto del reino de la gracia ya estaba en la mente del Señor desde antes, ¿verdad?, de que Él pusiera a nuestros primeros padres, ya estaba el reino de la gracia. Así es que disfrutémoslo, porque el reino de la gracia ya está en nuestros corazones, hermanos. Nomás permitamos que ese reino de la gracia nos lleve al reino de la gloria también. Es mi deseo para cada uno de ustedes y para mí también y para nosotros. Pero qué hermoso esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Así estableció el Señor, hermanos, el reino de la gracia, con su gran sacrificio, con su muerte, para que todos, hermanos, podamos ser parte de dicho reino. ¡Qué bendición! Ah, ¿qué le parece, hermano Tony, estas palabras tan hermosas de Pablo? No, pues, aquí es algo que humanamente es incomprensible, porque imagínense que nos matan a una persona, a un hijo, y luego todavía nosotros, en vez de ir en contra de aquel, lo recibimos como nuestro hijo. ¿Y por qué digo esto? Porque Cristo murió por mis pecados, por mi culpa. Y todavía me recibe como su hijo. Que, que, que tremendo. La gracia comenzó desde que Adán y Eva pecaron. Allí comenzó la gracia con el pecador. Pero queda bien establecida con la muerte de Cristo Jesús. Ahí quedó establecido. Pero mire usted, que éramos nosotros antes, éramos enemigos, dice. Sí. Éramos enemigos del Señor. Y ahora, dice, hemos sido reconciliados por la gracia, que no es otra que Cristo con su muerte. Ahora estamos, dice, reconciliados y vamos a ser salvos, dice, por su vida. Oh, hermanos, ¿cómo se ha establecido la gracia? ¿Cómo hizo Dios para establecer su reino de la gracia? Ahora, oh, miren, primero reconciliando a estos enemigos que somos nosotros, hermanos. ¿Alguna vez habías pensado en esto, que tú eras un enemigo de Dios? Ah, que tremendo, hermanos, como andábamos. Pero cuando la gracia nos alcanzó, cuando la gracia se manifestó, cuando Cristo murió, hermanos. Miren, ahora venimos a ser constituidos en hijos de Dios. Hemos sido reconciliados por su gracia y por su amor. Y lo más bonito, es que dice, de que por su vida, seremos salvos. Gloria al Señor, hermanos. Esto es lo que ha costado la salvación, el gran sacrificio de nuestro Señor. Pero esto es lo que ahora, hermanos, tenemos de privilegio. Bueno, el espíritu de profecía, vamos a entrar ya en materia, más ampliamente, para que nos diga de qué manera es que esto ha sido posible. Ya los hermanos han mencionado de que fue instituido antes de la caída del ser humano. Las escrituras aquí nos han mostrado que cuando aún éramos débiles, dice, a su tiempo, murió el Señor por nosotros. Pero vamos a ver cómo la pluma inspirada, como se le llama también, al don profético, nos lo amplía. Vamos a pedirle aquí a mi hermano Tony que lea, por favor, esta declaración. Dice, el conflicto de los siglos, la página 347, dice, El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se hirió un plan para la redención de la raza culpable. Este reino existía entonces en el designio de Dios y por su promesa. Y mediante la fe, los hombres podían hacerse sus súbditos. Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Aún después de haber iniciado su misión terrenal, el Salvador, cansado de la obstinación e ingratitud de los hombres, habría podido retroceder ante el sacrificio del calvario. En el Getsemaní, la copa del dolor tembló en la mano. Aún entonces, hubiera podido enjugar el sudor de sangre de su frente y dejar que la raza culpable pereciese en su iniquidad. Si así lo hubiera hecho, no habría habido redención para la humanidad caída. Pero cuando el Salvador hubo rendido la vida y exclamado en su último aliento, consumado es, entonces el cumplimiento del plan de la redención quedó asegurado. La promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el Edén quedó ratificada. El reino de la gracia que hasta entonces existiera por la promesa de Dios quedó establecido. Creo que no hace falta comentario. Está todo bien explicado. La verdad, hermano, es que si el Señor no hubiera hecho esto, la raza humana hubiera sido dominada por Satanás, por siempre, y por la gracia de Dios, miren, ahora somos liberados. Ahora, la raza humana, si quiere, puede ser liberada. La raza humana, cuando estaba más débil, hermanos, cuando cuatro mil años de pecado llevaba ya este planeta, ah, mis hermanos, el Señor en su misericordia vino para arrebatársela a Satanás. Por eso es que yo te digo a ti, hermano, hermana, no dejes que el diablo te domine, porque el diablo es un enemigo vencido. Jesucristo lo venció en la cruz. Tú, hermano, hermana, en el nombre de Jesucristo, resiste a Satanás. En el nombre de Jesucristo, hermano, hermana, tú recházalo, aléjate de él, porque el Señor te sacó de las garras de él, te quitó de allí para que tú disfrutes de esta gracia. Mira cómo el Señor te ama. No sé, hermano Carmelo, si quiere agregar algo a usted. Sí, me quedé clavado en estas palabras que dicen que en el Getsemaní la copa del dolor le tembló en la mano. Ay, hermanos, como dice la mensajera del Señor, si nosotros dedicáramos una hora o menos de una hora en lo que tú quieras en los últimos momentos del sufrimiento de Cristo, yo creo que tendrías, ¿verdad?, otra manera de pensar, otra manera de actuar, porque realmente si tú te recuerdas, fueron tres veces las que fue para allá con los discípulos, porque esa carga que el Señor estaba por soportar y por aceptar era la redención de tuya y la mía y la de aquí y de estos varones también, hermanos. Y esa era una prueba bien grande, como dice Romanos, ¿verdad?, allá que lo estuvimos leyendo. Posiblemente alguno de nosotros muriera por un hijo, por una hija, por un... por la esposa, por un ser muy querido. Pero aquí, hermanos, que nosotros, que éramos enemigos ya desde entonces, aún, ¿verdad?, como quiera, dice que a su tiempo el Señor murió por nosotros, que aún todavía estando muertos en pecados. Así es que, hermanos, no despreciemos esta oportunidad, esta invitación de poder, ¿verdad?, que el reino de la gracia esté en nosotros para poder recibir el reino de la gloria. Porque costó mucho, el precio fue, ¿verdad?, infinito, el precio no se puede medir. Pero sí, hermanos, el amor de Dios es grande para cada uno de nosotros. Sí, hay mucho para hablar acerca de ese tópico, muchísimo. Pero solamente quiero decir que si hubiera otra manera de que el Señor nos pudiera ver salvados sin morir, ahí ese era el momento. Dice que la copa tembló en su mano y si vamos a la Biblia nos dice que Él dijo, Padre, dice, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Quieres en otras palabras, Padre, si hay otra manera de que el mundo pueda ser salvado sin que yo pase por esto, ahorita manifiéstalo. Y a esto viene a cómo es que tanto pastor se atreve a decir que los mandamientos de Dios han sido clavados en la cruz, que han sido cambiados. Si hubiera habido otra manera, ahí se hubiera pronunciado y el Señor no hubiera tenido que morir, pero no, era la única manera. Y nosotros que todavía menospreciamos esa sangre derramada en la cruz del Calvario, que Dios nos perdone por eso. Pero hermano Carmelo, ¿quiénes serán incluidos en la invitación al reino de la gracia y con qué premura se les invitará? ¿Cómo la palabra de Dios lo decía anticipadamente a través de Jesús? Bueno, para eso vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 14, del 21 al 23. Lucas 14, del 21 al 23. Y dice la palabra de Dios. Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su Señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y mete acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuerza a los entrar para que se llene mi casa. Hermanos, aún la puerta de la misericordia, el reino de la gracia todavía está para ti, para mí. Así como esto, esto, verdad, que mandó el amo de la casa uno de los siervos para que llenara su casa de invitados. ¿Por qué? Porque los invitados que eran especiales no vieron, entonces se le dijo ve para las plazas, ve por las calles, ve por las villas y trae a todos los que estén ahí para que estén, verdad, aquí en mi casa y disfruten de las bodas. Así es que, hermanos, pues, aceptemos la invitación hoy en día. Pidámosle al Señor que nos ayude para que esto, verdad, que Él dice en su palabra pueda ser una realidad y que esa sangre preciosa que fue derramada en la Cruz del Calvario no sea en vano, hermanos, ni en tu vida ni en la mía. El fuerza a entrar aquí no es pues que tengamos que hacer uso de la violencia como sucedió en el tiempo de la Inquisición allá en la Edad Media cuando en el nombre de Dios se hacían incluso aquellas cruzadas contra los cristianos tratando de violentar sus conciencias y obligándolos a que se sometieran a la institución religiosa de ese tiempo como ha sido también a lo largo de la historia el papado ese tipo de violencia no es la que la que el Señor dice que usemos cuando dice fuerza los a entrar sino que el fuerza los a entrar es como insistanles insistanles a que se reconcilien con Dios insistanles a que busquen el perdón de Dios hay cosas hermanos que algunas veces nosotros pues nos sentimos como obligados a hacer porque pues son convenientes y miren allí en cierta manera está forzada la voluntad a hacerlas por ejemplo alguien dice yo tengo que ir al trabajo porque pues es obligación que tengo que ir bueno ahí va la voluntad forzándose a ir a cumplir con aquel trabajo porque es como una obligación que bonito es cuando la persona dice es que me siento obligado a ir es que me siento obligado a asistir ¿por qué? porque pues me invitó me ha invitado tanto a esa fiesta me ha invitado tanto a eso que me siento obligado a ir se siente forzado a ir bueno el Señor dice insistanles en la invitación a venir a Cristo insistanles en la invitación a aceptar el Evangelio al punto de que se sientan como forzados a ir pero es una fuerza es un forzamiento espiritual es un forzamiento moral es como cuando dice la verdad me siento es tan bueno esto que me has hablado es tan lindo esto que me has presentado es tan hermoso esto que me siento me siento como como obligado a asistir me siento forzado a asistir en ese sentido hermanos es que el Señor quiere que le insistamos a la gente mire a nosotros por ejemplo a nosotros mande a alguien Dios lo usó y nos insistió y por su insistencia pues terminamos donde estamos alguien estuvo insistiendo personalmente yo el que ahora es mi cuñado que en aquel tiempo era un jovencito ese me insistía a mi cuando íbamos a la escuela me decía enamorado va a haber una campaña te invito y yo le decía yo soy católico yo no tengo que andar con los evangélicos pero era un bien amigo y él me insistía un día me dijo enamorado quiero estudiar la Biblia contigo no le decía no tengo tiempo pero él me insistía me insistió me insistió me insistió al punto que finalmente pues la fuerza de voluntad que era para lo malo fue forzada a lo bueno hermanos esta obra nosotros tenemos que hacerla hoy de seguir llamando a la gente al arrepentimiento de seguir llamando a la gente a que se reconcilie con Dios la gente la gente en la medida en que lo hagamos el espíritu obrará obrará y los forzará a que se sometan a la voluntad de Dios hermano entonces juntaban dinero y ella iba y compraba frijol arroz y varias cosas y luego las llevaba a las colonias pobres y los regalaba y cuando le preguntaban ya después de dos tres veces le preguntaban bueno ¿y quién nos la manda? ella les decía díganle dice mi mamá que quien nos manda esto ella le decía díganle a su mamá que el Señor Jesucristo se las manda así de tal manera que después de un mes o más se hacía una campaña y ella les decía dile a tu mamá que va a haber una campaña para que conozca al Señor Jesús que les manda esto una manera de forzar no se podía negar así es no se podía negar ¿por qué? porque veían que no lo hacían por sacar provecho no nos están dando esto para sacar esto otro no lo hacían por amor manifestando el amor que tenían por ellos entonces ellos querían conocer también es otra manera de fuerza en los centrar en otras palabras haz cosas aún a tu enemigo que no te quiere haz cosas de tal manera de que él no se pueda negar cuando tú le invitas hay veces cuando andamos tocando puertas y decimos no a ese complejo de apartamentos ya fuimos el sábado pasado vuelve a pasar este otro sábado fuérzalos a entrar vuelve a dar otra tocada ahí a las casas más de alguno ahora puede ser que te abra bueno cierro cierro porque ya el tiempo nos ha avanzado con esto último que veo aquí que el señor dice vayan a los pobres vayan a los mancos vayan a los cojos y vayan a los ciegos ¿habrá en este día un manco espiritual? ¿habrá en este día un pobre espiritual? ¿habrá un cojo espiritual? ¿habrá un ciego espiritual en esta hora que nos está escuchando? ¿habrá alguien que pues hermanos está lamentablemente en una decadencia espiritual al punto que parece un pobre un manco un cojo un ciego? bueno hermano hermana hay sanidad para usted la sanidad está en Cristo desde aquí de este medio de comunicación le decimos venga Cristo ríndase a él entréguese al señor busque hermano hacer la voluntad permita que la gracia lo alcance y se reconcilie con él y sea sanado de su estado de manco sea sanado de su pobreza espiritual sea sanado de su estado de coger espiritual y sea sanado de su ceguera espiritual Jesús tiene sanidad para usted vamos a orar gracias señor porque desde que la gracia se estableció has estado llamando al pecador a que se reconcilie contigo y nosotros padres fuimos por esa gracia bendita reconciliados ya ahora te rogamos que nos mantengamos reconciliados de aquí en adelante hasta tú de segunda venida y te pedimos por los que estén oyendo por alguien que esté manco espiritualmente cojo espiritualmente ciego pobre señor el que esté en decadencia espiritual porque el pecado lo tiene así te pedimos por él para que este día oyendo tu voz sepa que hay esperanza en ti y venga señor venga a tus pies se rinda que no siga más así enemistado contigo que hoy padre acepte a Jesucristo en su corazón que lo reciba que su gracia padre le cubra le perdone y así se reconcilie gracias padre lo pedimos en el nombre de Jesús amén en tu nombre comenzamos esta escuela oh señor con fe por te suplicamos serás nuestro directo gracias por ver el video gracias por ver el video